Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Leo con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, la economía, dinero, trabajos, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que piensas, sientes y sueña esta persona especial por ti que está en tu corazón, y recordad que esta baraja es muy adivinatoria, nos dirá con frases exactas y palabras qué está pensando esta persona en este momento y algún día comprobaréis que era completamente cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos. Sé que muchos sois almas, llamas gemelas, veis números maestros como el 1-1-2-2 que también están en nuestra baraja. Vais a tener las respuestas y consejos para que vosotros dos estéis en unión. Leo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales. Quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Y como sé que algunos me decís, Esther, yo quiero que sea una persona de este presente, imaginad con un físico personalidad que está en vuestra vida y la conoceréis. Leo en el amor. Leo, ¿quién está pensando en ti? ¿Puede ser un amor secreto que te esté espiando? Leo, estas iniciales son estas. La A, amor, te añoro. La U, la C, porque tú eres mi casa, contigo me comprometo y podríamos tener un contrato matrimonial. O alguno lo habéis tenido alguna vez. Y la M, eres mi amor. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den. Vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, ancestros. Leo este número para vosotros que tal vez veáis en esas secuencias, en vuestro móvil, en los relojes, el 11-11. Leo en el amor. Este número esta semana va a ser este. Voy a darle la vuelta y es el 8. Una Lemniscata representa, es un símbolo del infinito. El 8 son comienzos para estar con una persona, en reconciliación, progresos económicos y mucho éxito en lo material, amigos. Si estabais esperando recaudar, puede ser algún tipo de beneficio, ingresos, dinero, vais a ser recompensados con el 8 y es el infinito. Lo tiene el mago. La fuerza que sois vosotros, Leo. Y el 2 de Pentáculos como en el juicio final. Tú y yo estaremos siempre juntos, aunque alguna vez nos hayamos separado. El 8 os une con vuestra persona por la eternidad. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal, amigos, los que habéis llegado, los que estáis desde el comienzo, os quiero mucho. Os leo en cada comentario, respondo cuando puedo y me animáis muchísimo. Leo. Sois el sol, la fuerza y son cartas que yo adoro. Gracias a todos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Leo. ¿Qué le prepara o qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Qué está pensando esta persona especial por ti, Leo? Leo esta primera carta. Está espiándote esta persona. El número 8 infinito, donde hay una reconciliación y avances, si es que ya estáis en pareja. Ahora, hay una persona especial que con el paje de espadas comenzamos esta lectura. Acuario libre y Géminis. Esto es lo que yo hago, amor. Analizarte, pensarte mucho mentalmente y quiero sacar mi espada para comenzar a hablar. Es una persona que en algunas ocasiones ha podido tener un poco de ego, Leo, y que quiere llevar razón, pero no porque quiera enfrentarse a otro, sino porque él cree que el mundo puede ser mejor. Y lo que está haciendo, si es una mujer, hombre, es una energía, está guardando todo lo que tú subes. Puede ser que postees una canción, que subas una foto familiar, haya recuerdos entre vosotros y lo que hago es mirarte. Siempre a través de las tablets y de los móviles. Hay un espía en tu vida. Y voy a colocar Acuario, Libra y Géminis. Quiere acercarse a ti, empezar a hablarte. Es desafiante. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Qué más quiere hacer esta persona? Cuatro de bastos que es Aries. Almas y llamas gemelas, os he nombrado desde el comienzo el infinito. Y tenéis una de las cartas más hermosas que hay en el tarot. El cuatro de bastos. Es Aries, contigo, amor, estoy pensando cómo podríamos estar juntos, unirnos, que yo te presente a mi familia. Tú ven a mi casa. Quiero tener un hogar con mi alma, mi llama gemela, que tengas anillos entre las manos que yo te voy a regalar. Tenéis objetos, algo que pueda ser muy personal de esta persona o le habéis regalado alguna vez. Y siempre estáis los dos, mentalmente y sentimentalmente, pensando con esta celebración. Los que os hayáis casado alguna vez vais a estar siempre con esta persona. Porque estáis vinculados con unas llamas gemelas que representa el cuatro de bastos. Y los que no, vais a tener una gran boda, celebración. Algunos entraréis por primera vez dentro de una iglesia, abriendo grandes puertas. Y otros puede ser en una sala, en un juzgado, donde esta persona sí te proponga matrimonio y haya un contrato. Pero sobre todo es divino el amor que hay entre vosotros dos. Leo, qué cartas más hermosas. Porque alguien sí que llega con la verdad. Es una persona muy honesta y directa. Nunca se muerde la lengua. Es así, él o ella. Leo, qué le depara a Leo en el amor. En esta semana de mayo y próximos tres meses. Vengo para ti. Qué cartas, amigos míos. Soy un anfitrión, un caballero de pentáculos. Mirad qué sucede. Porque es un signo de tierra, Virgo. Pero tiene la influencia de Leo en esta carta. Yo también soy puro fuego. Y guardo algo sensual tuyo. Que puede ser un traje, una camiseta, una lencería. Le encanta cómo vistes a esta persona. Y me voy a arreglar con una corbata y un traje para el día de nuestra boda. Voy a obtener la victoria, amor. Porque soy muy inteligente. Tengo un gran pentáculo en la mano y te lo voy a ofrecer como un anillo de boda. Amigos, alguien te está mirando. En dos cartas, paje de espadas y caballero de pentáculos. Ambos te espían. Y puedes tener más de un pretendiente, Leo. Una mujer, dos hombres o dos mujeres que quieran tener tu amor. Pero tú estás pensando en esta celebración. En una persona muy en particular. Tuya alma gemela. O alma gemela, como tú lo sientas. Y voy a sacar una carta más, amigos. Porque yo ya sé que va a haber un enlace entre vosotros. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, Leo. ¿Qué más siente esta persona que te está mirando y espiando? Luna de miel, Leo. Y el as de espadas. Es una lectura enorme. Liberación. Contigo, yo tal vez necesitaría tener unos espacios de tiempo. Esta persona ha podido sacrificarse mucho por su trabajo y liberación. Los diez bastos que son sagitario en la base de la baraja. Quiero jugar contigo. Que tengamos y que hagamos juegos. Que salgamos de viaje como en una luna de miel y esos cuatro bastos. Enlazándonos nosotros en matrimonio. Voy a darte a ti con el as de espadas y esta carta una liberación. Las respuestas que has buscado. Que el sol se pone entre nosotros en estos diez bastos y en el siete de bastos. Leo. Si habéis tenido situaciones complicadas, difíciles. Habéis estado en la distancia o separados. Esta persona viene a por ti. Y no quiere que cargues más con el peso mental, emocional, financiero que has tenido en su vida. O esta persona ha tenido tanto que dar al mundo y que preocuparse por tener una casa con el caballero de pentáculos trabajando muchísimo. Tú y yo somos mejor cuando estamos juntos y un gran equipo. Es lo que os dice esta persona con los diez bastos. Le ha pesado mucho no estar con vosotros o vosotras. La carta de remontar. Y vosotros que sois Leo. ¿Habíais pensado algún destino hermoso y maravilloso para una luna de miel? Porque mirad qué cartas. Hasta en el diez de bastos que es sagitario, la influencia de Júpiter es hermosa. Porque si os habéis sentido tan cansados o con una vida encorsetada, trabajando mucho para otros, teniendo jefes. O estando separados alguna vez de esta persona, vais a tener toda la compañía de vuestro caballero, de vuestra pareja, de la familia. Y vais a sortear muchos obstáculos ambos, pero estando juntos. Y voy a llevarte a lugares que a ti te encanten. Puede ser Capadocia o alguno, Leo, en el que tú te hayas fijado a través de internet y hayas soñado con él. Sueña despierto, Leo, porque tu remontar, que eres tú, está presente en esta pareja. Te va a subir a las estrellas. Voy a llevarte a lugares que ni siquiera puedes imaginar, amor. Sé que eres el fuego de la pasión, Leo. Crea en tu historia de amor con las llamas gemelas y este cuatro de bastos y la persona que viene para estar en pareja contigo, que te ama tanto. La verdad ha de salir a la luz. Tengo que replantearme algunos aspectos de mi vida con el 10 de bastos, porque yo también, amor, puedo estar muy cansado y he tenido creencias sobre mí. Otros han intentado limitarme por la vida que yo tenía. Demasiadas responsabilidades, hasta económicas. Pero con el as de espadas, acuario, libre, géminis, yo me libro de esos tormentos y de ese peso que he llevado encima para ofrecerte verdad y que nosotros empecemos una relación juntos. En las espadas, amigos, llega como un soplo muy grande, más que ello, un gran huracán de esta persona para decirte que te ama y que quiere estrecharte entre sus brazos y casarse contigo. Llevarte y conquistarte en lugares que pueden ser hasta extranjeros. Hay un sitio especialmente que vosotros habéis visto o por internet o habéis soñado mucho que ya estabais con esta persona. Soy tu anfitrión, sé tú mi emperatriz, mi reina, en este baile del 4 de bastos, vamos a comprar mucha comida. Quiero que cocinemos al aire libre, que nuestros parientes estén felices, contentos. Yo veo muchas reconciliaciones en esta lectura y pesos que vais a dejar que ya corresponden a un pasado. Y esta persona, como os he dicho, os ve mucho a través de las redes sociales. Puede estar preguntando a tus papás, amigos, familiares, por ti siempre. Desde las montañas y esta colina donde estoy, te ofrezco mi moneda dorada, que es mi alma, mi corazón, mi casa. Sé que me he esforzado mucho amor por trabajar en este mundo. Ahora podemos disfrutarlo tú y yo. Tu caballero de pentáculos. Y más ofrecimientos, porque muchos ojos, Leo, te están mirando. Voy a colocar Virgo en este caballero de pentáculos. Y tiene vuestra influencia. Las de espadas, todos los signos de aire. Vamos a saber qué más quiere decirte esta persona. Hasta el infinito quiero llevarte. Subirte en un globo aereostático, si os gusta. O hacer actividades deportivas. Le encanta moverse a tu persona. Es delicada, coqueta, le gusta vestir muy bien. Tiene unos modales muy exquisitos con el caballero de pentáculos. Y es muy inteligente. Verbalmente puede desafiar a cualquiera con el paje de espadas. Aunque esté cansado con el día de bastos. Leo, ¿qué es lo que quiere deciros esta persona? ¿Qué es lo que siente y que sueña, Leo? ¿Qué quiere deciros esta persona desde su corazón, Leo? ¿No he visto? Lo descubriremos ahora, amigos. Leo, ¿qué es lo que quiere decirle esta persona, Leo, desde su corazón? ¿Qué es lo que siente y sueña esta persona desde su corazón? Señales en la base de la baraja, sorpresa. Voy a escribirte un mensaje. ¿Qué os decía de los bastos y de ese número 10? Hay ciclos que deben terminar para vosotros todos como pareja. Tener un gran inicio, una nueva relación y seguiendo hacia adelante con vuestra familia, donde yo sí veo muchas uniones. No solamente como pareja, sino personas que os ayudan. Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudieses sentir tu dolor físicamente. Leo, ¿te has preocupado tanto por los tuyos, por cuidarles, ayudarles, por tus finanzas, el trabajo? Todo lo que llevas a cuestas es hora de que hagas un descanso y celebres en este 4 de bastos. No solamente esta celebración, tu boda, sino que os toméis vuestra pareja y tú un descanso. Imaginaos, así se siente esta persona. Cuando tú estás mal o él o ella, os sentís mutuamente. Diversión. Vamos a relajarnos. Me gustaría pasar un día en la playa contigo. Verte nadar acelera mi corazón. Luna de miel. ¿Os gustan las playas, lugares paradisíacos? Porque, amor, en esta carta yo soy muy romántico contigo. No estoy guiado tanto por la pasión, sino por el romanticismo y los sentimientos que tengo por ti. Y quiero abrazarte porque tu corazón me da esperanza. Te siento más unido a mí. Sorpresa. Estoy escribiéndote un mensaje. 8 de bastos. Tenemos a Sagitario. Está llegando con toda la influencia de su intuición para mandarte un mensaje a través de las redes sociales o directamente en persona. Porque, como habéis visto, hay muchas parejas en estas pocas cartas. Viene con muchas noticias. Señales, amor. Estoy viendo sincronicidades que me recuerdan a ti. Puede ser que veas la cara de esta persona o que te suene en otras. Que cuando salgas a la calle y veas números, veas el 10-10, el 11-11, el 2-2, su nombre, apellidos por todas partes. Que escuches la canción o que te llegue a la mente algún tipo de sincronicidad. Y la sincronicidad significa que vosotros dos estáis en conexión permanente. Mira tus señales, Leo, y síguelas. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más. Quiere esta persona contigo hasta el infinito. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Leo, con esta llegada del sol, remontando. Leo, el carro, el ermitaño y el 10 de espadas. Amigos, en la base de la baraja, yo soy tu amor, el rey de copas, y quiero estar contigo. Soy tu familia. Un esposo o una esposa para vosotros. ¿Qué sucedió hace tiempo que esta persona ha tenido que cambiar y mejorar con el 10 de espadas, que es Géminis muy mental, y la carta del ermitaño, arcano mayor número 9, con virgo y donde está la luna, en el árbol de la vida? Una persona que, aunque se haya alejado alguna vez de ti, ha logrado remontar situaciones muy complicadas. Yo no siento que esta persona te haya hecho un daño terrible, por lo que yo siento, y estas cartas de avance, sus sentimientos, las llamas gemelas, sino que había, no una, sino varias etapas, personas y muchas situaciones, y puede que hasta financieras, que esta persona tenía que terminar con el 10 de espadas. Hubo un toque de fondo. Tu persona tuvo que aislarse hasta con el ermitaño. Ha tenido en alguna ocasión esta barba blanca, o puede que la tenga, en realidad hay muchos personajes, alguno puede ser rubio, otros morenos, pero yo veo que ha madurado, y que me he tenido que vendar hasta los pies, amor. Subirme encima de los coches, como estoy haciendo en esta ocasión, en el ermitaño y el carro. Tener esta sabiduría dentro de mí mismo y contemplarme, porque yo no podía continuar con esas espadas. Puede que tuviese que salir de una adicción, de un problema que le estaba pesando demasiado, amigos míos. Pero soy mucho más maduro, he reflexionado, y tengo hasta una nariz, mira, amor. ¿Cómo puedo regresar yo a casa? Porque tú me quieres, aunque yo llevo unos pantalones o una ropa, y no sea tan elegante como ese caballero. Alguna vez sí que ha pasado necesidad o momentos que han sido hasta angustiosos para él, o para ella con este diez de espadas y la carta del ermitaño que voy a dejar aquí. Diez, que es Géminis, se acaban ciclos que han sido duros, y el nueve con Virgo, porque todas las personas necesitamos el espacio del ermitaño y poder mirar para adentro. Un periodo introspectivo, donde él o ella sí que ha madurado y han dejado atrás lo que tanto pesaba en su vida. Es tocar fondo, amigos, el diez de espadas con el diez de bastos. Y aquí está lo que esta persona quiere hacer. Regresaré. Algunas veces a tu persona le gusta vestir de una manera muy cómoda, deportiva, hacer ejercicio con el caballero de pentáculos y con el ermitaño, pero ahora deseo estar muy aseado para ti, cortarme hasta la barba, arreglarme, y venir en un coche para pedirte que te subas conmigo a mi vida. Mira, amor, cómo estamos. ¿Qué cartas más maravillosas tenéis? Y sé que la vida, Leo, en momentos todos hemos sido el diez de espadas, o nos hemos aislado de los demás, pero podemos reconducir nuestra vida y volver a sentarnos junto a las estrellas. Amor, soy este hombre o esta mujer impresionante, el rey de copas, Scorpio. Estoy sobre una piedra. Quiero pescar para ti todo lo que tú necesites en la vida. Nosotros dos financieramente vamos a estar mejor si formamos un equipo, una familia, un hogar. Tú me ayudas y yo la doy contigo. Y voy a ofrecerte mi gran lata de amor, que son todos mis sentimientos. Mira, esta persona se ha arreglado. No le importa tanto cómo le veas tú, y no le das importancia, Leo, a su aspecto físico o a cómo vaya vestido como yo sentía antes. Lo que más te importa es el hogar y lo que te da. Su amor, la copa de amor. Y mira, amor, llego en algunos momentos, ¿tú crees que puedo estar angustiado? Y yo estoy sereno, seguro de mí mismo. Cogeré este volante de la vida y voy a subirte conmigo en mi asiento de copiloto. Los gnomos, guías espirituales y las estrellas están sobre nosotros para guiarnos, para que escapemos de algunas situaciones muy duras, diez de bastos, diez de espadas, y tengamos la oportunidad de subirnos a nuestra propia vida y de tener una familia. Llego hacia ti. Es una persona, Leo, que puede llegar desde otro horizonte, lugares, países, con la carta del carro, número siete, que representa cáncer con toda la victoria. Pero ese día, amor, el día que nos casemos, o que nos comprometamos, o que les digamos a nuestra familia que estamos juntos, sí que voy a ser un perfecto caballero o una dama. Se va a arreglar muy bien ese día porque quieren que tú estés orgulloso o orgullosa de cómo es. Mira, lleváis a estas estrellas en los pendientes un jersey que también lleva muchas estrellitas porque vuestros guías están presentes en esta carta y con un gran megáfono, donde tu persona ya no se va a sentir ni vulnerable, ni con miedo a expresar lo que siente, sino que voy a dar pasos gigantes para estar aquí, subirte conmigo y que vayamos a otro destino. Bueno, algunos hasta podréis ver otra casa, otro domicilio, otro país para vivir. El carro cáncer en esta carta tan hermosa y voy a colocar escorpio en el rey de copas hasta el infinito. Yo siento que sus obligaciones, tanto materiales, que se ha responsabilizado tanto de su familia, tantas veces esta persona se ha tenido que levantar, que renacer con el diez de espadas, ha estado mirando hacia sí mismo y vosotros creíais que no estaba haciendo cambios. El ermitaño os demuestra que sí y que para llegar a estar con un alma, una llama gemela, tenemos que ser personas maduras, adultas, como la tuya, donde sí lleva una bandera, donde dice yo soy mayor y yo sí que puedo abastecer a mi familia, protegerla y cuidarla con muchísimo amor, que es lo que más le importa a esta persona. No seguir trabajando tanto, dejar de esclavizarse con el mundo y no llevar tantos bastos y recoger el apoyo de la mujer, esposa o esposo que está buscando que sois vosotros. Quiero que me digáis en comentarios, Leo, en qué os sentís identificados y quién es esta persona tan especial que viene a por vosotros con el carro. Desde otros países, lugares, con las estrellas. Gracias a todos por estar aquí, nos veremos en la siguiente lectura. Os quiero mucho, besos, abrazos, bendiciones para todos y que seáis muy felices. Recoged los mensajes positivos de las cartas y mirad, todos son etapas, acaban terminándose unas que como ya veis pueden ser algo complicadas y comienzan otras que sí son abundantemente hermosas y felices porque el mundo es así. Es hermoso, amigos. Gracias de nuevo, nos veremos en las siguientes. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y os quiero decirme en comentarios en qué os sentís identificados y quién es y si lleváis hasta un colgante dorado o algo que sea una estrella que tengáis en vuestra casa. Os dará suerte. Gracias, amigos míos. Leo.